FOLCLÓRICA 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te equivocas! ¡Somos 5 artesanos! ¡Y al tartagal salta! ¡No te equivocas! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado Sí, copia, copia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!